Iniciamos grabación de asignatura Sistema Digestivo. Hoy vamos a revisar las lecciones correspondientes a la pared abdominal, a las regiones abdominales y al canal inguinal, que son las lecciones 19, 20 y 21. Objetivos de esta clase. Vamos a identificar las regiones abdominales. Luego de identificar esas regiones abdominales, vamos a describir la organización de los planos tisulares de la pared abdominal. Aquí voy a, no voy a utilizar presentación, sino que voy a utilizar un software que se llama ADAM. Luego, nuestro tercer objetivo, vamos a enunciar los órganos y los puntos anatómicos de interés clínico que se proyectan en las regiones de la pared abdominal. Y por último, vamos a describir los aspectos anatómicos del canal inguinal. Para asegurar el cumplimiento de estos cuatro objetivos, la agenda de la clase tiene cinco puntos. Vamos a revisar primero los límites del abdomen. Luego, las regiones abdominales, la pared abdominal posterior, luego la pared abdominal anterolateral. Aquí me voy a salir de la presentación, voy a utilizar el ADAM. Y luego, retornamos a esta presentación para ver el tema de canal. Vamos a considerar que el abdomen es un segmento anatómico, de los segmentos que hay en el cuerpo humano. Entonces, por encima del abdomen, el tórax. Por debajo del abdomen, la pelvis. Ahora, este abdomen, por dentro, describe algo que se llama la cavidad abdominal. Esta cavidad abdominal tiene un techo arriba, el músculo diafragma, y tiene abajo un límite que no lo conocemos. Ahora se lo voy a presentar. Se llama la línea terminal. A la cavidad abdominal la vamos a llenar con vísceras, con arterias, con venas, con nervios. Y a eso le vamos a llamar el contenido abdominal. Entonces, miren que el contenido abdominal será contenido de qué tipo. Entonces, vamos a tener contenido visceral sólido, contenido visceral hueco, contenido vascular, contenido nervioso. Vamos a tener contenido glandular. Y vamos a tener contenido peritoneal. Vísceras sólidas, el hígado, el vaso, el páncreas, vísceras huecas, el estómago, los intestinos, la vía urinaria, vascular, la arteria aorta, la vena cava inferior, la vena portepática. Nervioso, el plexo lumbar, nervio femoral, hilo hipogástrico, hilo inguinal, génito femoral, obturador, cutáneo femoral lateral. Glandular, las glándulas suprarrenales y una membrana que envuelve todo esto y se llama el peritoneo. Entonces, ese es el contenido abdominal. Y este abdomen, que forma una cavidad con contenido, está rodeado por algo que se llama la pared abdominal. ¿Por qué está formada la pared abdominal? Por piel, tejido adiposo, músculos, estriados, esqueléticos, aponeurosis, fascias. Equipo, no me vayan a confundir abdomen con cavidad abdominal, con contenido abdominal y con pared abdominal. En este corte, en esta visión lateral, esta línea vertical que ustedes están apreciando aquí en color azul, es el eje de la cavidad abdominal. O sea que la cavidad abdominal se hace vertical cuando nosotros estamos de pie. Bien, pero si extendemos la columna o si flexionamos la columna cuando doblamos hacia adelante, vamos a entender entonces que el eje de la cavidad abdominal de que depende de la posición de la columna vertebral. Pero en la posición anatómica estamos erguidos. Entonces, la columna está extendida y el eje de la cavidad abdominal se hace completamente vertical. Miren que esa cavidad abdominal tiene un polo superior. ¿En dónde? En el músculo diafragma. Y tiene un polo inferior en la sínfisis púbica. Ya sabemos que la sínfisis púbica es una articulación entre el cuerpo del pubis del lado derecho y el cuerpo del pubis del lado izquierdo. Esta es una articulación de tipo anfiartrosis. Polo superior. Entonces, recuerden, acá equipo está en el músculo diafragma. Y recuerden, el polo inferior está a nivel de la sínfisis púbica. Adelante. Esta sería la pared abdominal anterior. Allí están todos los elementos de pared que mencionamos hace un momento. En la pared abdominal anterior, ¿qué tenemos? Músculos, piel, grasa, fascia, saponeurosis. Lo que aparece acá atrás en rojo, esta línea, sería la pared abdominal posterior. Equipo, la pared abdominal posterior es más gruesa que la anterior. Es mucho más gruesa. Ahora lo vamos a mirar. ¿Y qué quiero que tengan en cuenta? Que el eje óseo, el eje óseo del abdomen lo forma las cinco vértebras de la columna lumbar. Así como en el cuello. Cuando estudiamos el cuello, decíamos que el eje óseo del cuello está formado por las siete vértebras cervicales. Pues bien, el eje óseo del abdomen está formado por las cinco vértebras lumbares. Pero ojo, las vértebras lumbares no hacen parte del abdomen. Pasan por el abdomen, pero recuerden que las vértebras lumbares hacen parte de la columna vertebral. Ahora, quiero que miren acá, equipo, la línea azul clara, que sería esta línea aquí. Equipo, si estamos de acuerdo, este es el hueso sacro. Ahí le voy a colocar la S. ¿Cómo se le llama al borde anterior del hueso sacro? ¿Qué nombre se le da? Promontorio sacro, porque acuérdense que hay también el promontorio del oído medio. Ese es el borde más prominente del hueso sacro. Y acá está el borde superior de la sínfisis pública. Esta línea une el promontorio sacro con el borde superior de la sínfisis pública. Esa línea hace parte de algo que se llama abertura pélvica superior. La abertura pélvica superior es el límite entre la cavidad abdominal, que está aquí en este color que creo que es rosa o rosado, no sé, y este color azul clarito acá abajo, que sería la cavidad pélvica. ¿Listo? Conclusión, lo que esté del promontorio sacro hacia arriba pertenece a la cavidad abdominal. Lo que esté por debajo del promontorio sacro pertenece a la cavidad pélvica. Lo que esté por encima de la sínfisis pública pertenece a la cavidad abdominal. Lo que esté por detrás o por debajo de la sínfisis pública pertenece a la cavidad pélvica. Toda esa línea que está punteada con rojo, ¿qué sería? Esta es la abertura pélvica superior. Miren que está pasando por el promontorio, por las alas del sacro, por esta articulación que es la articulación sacroiliaca, por esta línea que es la línea arcuada, por la eminencia iliopúbica. Aquí por el pecten o el ramo superior del pubis, el borde superior de la sínfisis pública y da la vuelta a lo contrario. Esto se llama la abertura pélvica superior. De aquí para arriba, abdomen. Y hacia abajo, pelvis. Miren aquí equipo, la pared abdominal anterior. Acá arriba él, diafragma. Acá abajo la línea terminal o la abertura pélvica superior. Y allá atrás, la pared abdominal posterior, donde en todo el centro y sobre la línea media, está el eje óseo correspondiente a las cinco vértebras lumbares. Tenemos los límites del abdomen. Vamos ahora a pasar a las regiones abdominales. Los dibujos van a hablar por sí solos. Listo. Ahí tenemos entonces equipo, la pared abdominal anterior. Todo lo que voy a describir a continuación, solamente se va a ubicar adelante. ¿Por qué voy a dejar de lado la parte posterior? Porque la parte posterior del abdomen se conoce con el nombre de región lumbar. Quiero que miremos ahí equipo, el plano subcostal es una línea horizontal. Equipo, ¿qué está uniendo esa línea horizontal que se llama plano subcostal? Todo eso que estoy rayando, que está ahí en la diapositiva con azul clarito, eso se llama el cartílago costal común. ¿Quiénes forman el cartílago costal común? Los cartílagos de la costilla número 7, de la costilla número 8, 9 y la costilla número 10. Entonces, recuerden, excluimos la 11 y la 12 porque son flotantes y como son flotantes no tienen cartílago costal. Todo esto aquí, todo esto sencillamente le vamos a llamar el cartílago costal común. La parte más inferior del cartílago costal común se une a la décima costilla, ahí donde ustedes lo están viendo. Este es el punto más bajo del tórax, equipo, y a este punto le vamos a llamar el reborde costal inferior. Ahí equipo, ¿qué es lo que ha pasado? Que estamos uniendo el reborde costal inferior del lado derecho con el reborde costal inferior del lado izquierdo. ¿Y cómo se llama ese plano horizontal que une los dos rebordes costales inferiores? Se llama plano subcostal. Ahora quiero que miremos, equipo, en este plano, acá abajo, que se le puede llamar de dos formas, el plano intertubercular o es más conocido como el plano transespinal anterior. Equipo, ¿cómo se llama esta estructura que estoy encerrando aquí, a cada lado? Espina ilíaca. Espina ilíaca, qué poderoso, muy bien. Pero no suena. Espina ilíaca. Superior. Falta otra palabrita antes de superior. Está mirando adelante o hacia atrás. Eso. Es el espina ilíaca anterosuperior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta otra línea, equipo, está uniendo las dos espinas ilíacas anterosuperiores, la derecha y la izquierda. Y a ese plano se le llama el plano transespinal de espinas anterior o el plano intertubercular. Hasta allí entonces. Según lo que estoy explicando, en el abdomen identificamos dos coordenadas horizontales. Aquí vemos una coordenada horizontal, que sería el plano subcostal. Y aquí vemos otra coordenada horizontal, que sería el plano transespinal anterior, el plano intertubercular. De esa forma, nuestro abdomen va a quedar dividido en tres compartimientos. Voy a señalarlos. Miren, este sería el primer compartimiento, que sería como el compartimiento inferior. Aquí nos quedaría un segundo compartimiento entre el plano transespinal anterior y el plano subcostal, que sería como el compartimiento medio. Y acá arriba nos quedaría el otro compartimiento, que llega hasta el relieve del músculo diafragma, por encima del plano subcostal. Y este sería el compartimiento superior. Y quiero que miremos acá, equipo, esta estructura. Miren que esa estructura se está desprendiendo desde el espinilacantero superior y se está insertando aquí, en el tubérculo del pubis. ¿Cómo se llama esa estructura? Ese es el límite superior del trígono femoral o trígono de escarpa. Ligamento inguinal. Tengan en cuenta lo siguiente. Yo tengo como referencia el ligamento inguinal. Lo que quede por encima del ligamento inguinal hace parte del abdomen. Y por debajo, ¿cómo se llama esta zona por debajo del ligamento inguinal, equipo? Región femoral. Muy bien. Región femoral anterior. También se puede llamar muslo anterior. O más fácil. Se le puede llamar región curural. ¿Por qué les muestro el ligamento inguinal? Sencillo, equipo. Ustedes ubican el punto medio del ligamento inguinal. Hay todo el centro. Trazan una línea vertical paralela al plano sagital. Y hacia arriba, esa línea va a pasar por el punto medio de las clavículas. A cada lado. Entonces, hablamos del plano medio clavicular. El plano medio clavicular es el plano que une el punto medio de la clavícula con el punto medio del ligamento inguinal. Entonces, plano medio clavicular derecho. Y acá tendríamos el plano medio clavicular izquierdo. Algunos libros dicen plano medio inguinal derecho izquierdo. Porque el plano medio inguinal casi que coincide con el plano medio clavicular. Con estos tres planos, miren que el abdomen me queda dividido en tres regiones. Me va a quedar una región o una división al lado derecho. Una división o una región intermedia. Y una división lateral izquierda. Y finalmente, ¿qué es entonces lo que hacemos ahora? Que hacemos una intersección de los dos planos. De los planos medio claviculares con el plano subcostal y con el plano transespinal o anterior intertubercular. Y nos queda el abdomen dividido en nueve regiones. Las regiones 1, 2 y 3 son las regiones superiores. Las regiones 4, 5 y 6, las regiones medias. Y las regiones inferiores serían la 7, la 8 y la 9. O nos quedarían tres regiones derechas. La 1, la 4 y la 7. Tres regiones izquierdas. La 3, la 6 y la 9. Tres regiones intermedias. En este caso, la 2, la 5 y la 8. Total, el abdomen está dividido en nueve regiones. Bueno equipo, entonces miren allí. Ya no les vamos a dar un número. Ya les vamos a dar nombres. Entonces, por favor, todos nos vamos a centrar en la imagen. Todos acá en la imagen. ¿Cómo se llama equipo? ¿Qué nombre le damos a las regiones superiores y laterales del abdomen? Hipocondrio. Hipocondrio. Hipocondrios, muy bien. El hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. ¿Cómo se llama la región superior intermedia en medio de los hipocondrios? Epigazio. Excelente, el epigazio. ¿Qué nombre reciben las regiones centrolaterales del abdomen? Los flancos. Los flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo. ¿Cómo se llama la región central del abdomen? Umbilical. Muy bien. La región umbilical porque este es el ombligo. A la región umbilical equipo también le pueden llamar el mesogastrio. El mesogastrio. Meso en la mitad. ¿Cómo se llama la región central inferior del abdomen? Según el dibujo. Púbica. La región púbica. A la región púbica también le pueden llamar el hipogastrio. Hipo por debajo. O sea que las regiones intermedias del abdomen de arriba para abajo serían epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. O epigastrio, región umbilical, región púbica. A los lados de la región púbica o el hipogastrio se localizan las fosas ilíacas. Entonces tendríamos acá la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Y por si tiene dudas, entonces mírelo ahí. Se ve bien chévere equipo. Entonces vean. Superior y a los lados los hipocondrios. En medio de los hipocondrios el epigastrio, región epigástrica. Los intermedios en el centro, la región umbilical o el mesogastrio, donde está el ombligo y hacia los lados los flancos. Inferiormente en el centro, la región púbica o el hipogastrio y hacia los lados las fosas ilíacas derecha e izquierda. Esta es otra división. La división por cuadrantes que es diferente por regiones. Dos superiores, el derecho y el izquierdo. Dos inferiores, el derecho y el izquierdo. Entonces si yo voy a ir por cuadrantes que voy a utilizar. La línea media que divide el abdomen en abdomen derecho y en abdomen izquierdo. Y voy a ubicar esta línea horizontal que se llama el plano transumbilical. Como su nombre lo dice, el plano transumbilical pasa a través del ombligo. ¿Qué es una onfalitis? Profe, infección del ombligo y de los tejidos que lo rodean. Exacto. Entonces no vamos a decirles que el paciente tiene una ombligitis. Eso no existe, ¿no? Entonces onfalitis. Porque al ombligo le podemos llamar el onfalo. El ombligo equipo, ojo, el ombligo queda alineado con la vértebra L4. Hemos terminado nuestro segundo punto de la agenda. Ya miramos las regiones abdominales. Ahora vamos a revisar la pared abdominal posterior. Esta es la pared abdominal posterior. Recuerden que el músculo diafragma es el límite superior. En la pared abdominal posterior vamos a contar tres elementos de medial a lateral. Primer elemento, la columna lumbar, que aunque no hace parte del abdomen, forma el eje óseo posterior. Entonces en la pared abdominal posterior tenemos sobre la línea media la columna lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares hay? Cinco. ¿Cómo se le llama a las apófisis transversas de las vértebras lumbares? ¿O a los procesos transversos? ¿Qué nombre les damos? Apófisis costales o costiformes. Entonces cuando ustedes escuchen hablar de las apófisis o procesos que es lo mismo. Apófisis o procesos costales o costiformes. ¿Qué son? Son las mismas apófisis transversas pero solo para las vértebras lumbares. Solo de las lumbares. Perfecto. Ahí tenemos los cuerpos, los discos intervertebrales. Vamos a mirar a cada lado de la columna lumbar este músculo. El músculo psoas mayor. De lado y lado. Miren ustedes que el músculo psoas mayor tiene uno. Voy a colocar uno, dos, tres, cuatro orígenes. Usualmente puede haber un quinto origen que es inconstante. Pero usualmente el músculo psoas mayor se origina en las cuatro primeras vértebras lumbares. ¿En dónde puede originar? Entonces él se va a originar en los cuerpos, en las apófisis transversas, en los discos intervertebrales. Y miren ustedes que entre un origen y otro que quedan estas arcadas. Las arcadas del músculo psoas mayor. Por esas arcadas del psoas mayor, por ejemplo, van a pasar elementos nerviosos y vasculares. Por ahí van a pasar, por ejemplo, el nervio génito femoral. Por ahí van a pasar los ramos anteriores del plexo lumbar L2, L3 y L4 que van a formar el nervio obturador, el nervio femoral. Entonces arcadas del músculo psoas mayor. Por ahí van a pasar unas arterias que llaman las arterias lumbares y unas venas que se llaman las venas lumbares o venas metaméricas transversas que ahora se las voy a mostrar. Entonces recuerden, este músculo psoas mayor baja y se va haciendo lateral. Y luego el tendón del músculo psoas mayor junto con el tendón del músculo ilíaco que también es de la extremidad inferior y está aquí en la fosa ilíaca juntos forman el músculo iliopsoas. Ahora miremos lateralmente al psoas mayor y aparece otro músculo, el músculo cuadrado de los lumbos. Como ustedes ven, el músculo cuadrado de los lumbos se origina en la vertiente o labio posterior de la cresta ilíaca. Sus fibras ascienden y estas fibras se van a insertar en la cara anterior de la última costilla, en la duodécima costilla, músculo lumbar cuadrado. Entonces conclusión, pared abdominal posterior está formada de medial a lateral, columna lumbar, músculo psoas mayor y músculo cuadrado de los lumbos. Todos estos músculos, incluyendo la columna, todo esto está tapizado por una fascia que le vamos a llamar la fascia transversalis. Miren aquí equipo, las vértebras lumbares, lateralmente a la columna lumbar, el músculo psoas mayor, lateralmente al psoas mayor, el músculo cuadrado de los lumbos. Desde el cuerpo de la tercera vértebra lumbar se desprende la cruz derecha del músculo diafragma. Desde L2, la cruz izquierda del músculo diafragma y estos serían los hiatos del músculo diafragma. Para la aorta a nivel de T12, para el esófago a nivel de T10 y el orificio para la vena cava inferior a nivel de T8. Ahora, ¿quién irriga la pared abdominal posterior? Porque esos músculos, esa piel, todos estos tíos blandos necesitan sangre. Miren ustedes cómo de la arteria a aorta abdominal se originan a cada lado estas arterias. Voy a coger ahí una, voy a coger aquí otra, voy a coger aquí otra. Miren que están pasando por las arcadas del sodal mayor. Y estas arterias equipo les vamos a llamar las arterias lumbares, que usualmente son 4 a 5. Si hay arterias tiene que haber drenaje venoso. Entonces miren aquí equipo, esta es la vena cava inferior. Decíamos que la vena cava inferior se formó por la unión de las dos venas ilíacas comunes, la derecha y la izquierda. Se formó la cava inferior. Pues bien equipo, miren aquí, estas son las venas lumbares. Son estas, las que están ahí con la cabeza y la flecha. Acá son estas venas que voy a señalar. Las venas lumbares. Estas venas lumbares drenan la sangre de la pared abdominal posterior. Drenan sangre de la pared abdominal posterior. Es decir, del músculo cuadrado de los lumbos, del sodal mayor, de la piel que cubre a todo eso por detrás. De las venas lumbares drenan la sangre de la pared abdominal posterior. ¿Y en dónde desembocan? En la vena cava inferior. Estructura. ¿Qué estoy señalando ahí con la flecha equipo? Entonces, ¿qué estoy señalando con la flecha equipo? No me dejen morir. El sodal. Muy bien. El músculo sodal mayor. Y aquí entonces, ¿esto qué sería? Lateral al sodal mayor. Profe, el lumbar cuadrado. Muy bien, poderoso. El lumbar cuadrado. Y estos que ves atrás, estos ya serían músculos del dorso. Mira, por ejemplo, aquí el iliocostal, el longuísimo y el espinoso, que son las tres columnas de los erectores de la espina. Listo equipo. Entonces, terminamos la pared abdominal posterior. Vamos a entrar a la parte final de la clase. Ok equipo, vamos a hablar de los planos tisurales de la pared abdominal. Entonces, esos planos tisulares de la pared abdominal los voy a describir de superficial a profundo. Por supuesto, como siempre, el primer plano está representado en la piel. En nosotros, los hombres, generalmente, del ombligo hacia abajo, es piel pilosa en la etapa adulta. Solamente es piel pilosa, tanto en hombre como en mujer, en la región suprapúbica, el vello pubiano. ¿De qué dependen los hombres que sea piel gláula o pilosa? De la producción de testosterona. Entre más testosterona produzcamos, pues más peludos vamos a ser. Entonces, ven ustedes aquí una capa de tejido adiposo. Ese tejido adiposo en el abdomen se conoce con el nombre de la capa o la fascia adiposa de camper. La grasa que se acumula en la pared abdominal es la grasa de camper. Entonces, cuando la persona dice, es que voy a hacer ejercicio porque no quiero que me salgan gorditos. Grasa de camper. Me voy a hacer en operar y hacer una lipoescultura abdominal. Le van a intervenir la grasa de camper, que es la capa adiposa del abdomen. Miren ustedes que en esa capa de camper, en esta grasa de camper, se pueden ver alrededor del ombligo estructuras neurovasculares. Voy a quitar la grasa. Y en el espesor de esa grasa, miren que hay elementos neurovasculares. Toda esta red venosa, todas estas venas en azul, que aparecen alrededor del ombligo y que son superficiales, les vamos a llamar las venas periumbilicales. Entonces, peri alrededor del ombligo. Entonces, todas las venas que hay alrededor del ombligo son periumbilicales. Y recuerden que esas venas periumbilicales están en el espesor de la grasa de camper. Estas venas, como todas las venas, tienen buena capacidad de absorción, equipo. Es por eso que alrededor del ombligo se pueden administrar inyecciones subcutáneas. Le aplican o se aplica una inyección subcutánea, ¿qué es lo que chusa? La grasa, que es el tejido conectivo. Entonces, cuando pincha la grasa e inyecta el medicamento, se forma una laguna de medicamento entre estas venas. Y las venas, ¿qué van haciendo? Absorbiendo de a poco el medicamento. Estamos diciendo que el primer plano, el primer plano de la pared abdominal es piel. Es piel. El segundo plano es la grasa de camper. ¿Y qué hay en este segundo plano? Entonces, en este segundo plano encontramos venas periumbilicales, la arteria epigástrica superficial, los nervios cutáneos, tóracoabdominales, subcostal e ilipogástrico. Incluso, súmele también ahí el nervio ilioinguinal. No es que las venas periumbilicales, la arteria epigástrica superficial, los nervios cutáneos, tóracoabdominales, el nervio subcostal e ilipogástrico e ilioinguinal, hagan parte de un tercer plano, no. Están todos en el segundo plano, que es en el espesor de la grasa. Voy a quitar las venas periumbilicales. Entonces, miren que al quitar las venas periumbilicales, me queda una arteria que viene desde abajo. No, esta arteria, por ejemplo, miren, se llama la arteria epigástrica superficial, la arteria epigástrica superficial. Esta arteria, por ejemplo, epigástrica superficial, nace de la arteria femoral. Y miren que retirando la arteria epigástrica superficial, aparecen todos estos nervios cutáneos, que se llaman los nervios cutáneos tóracoabdominales. Ahí los tenemos. Este es, por ejemplo, un ramo cutáneo. Este es otro ramo cutáneo tóracoabdominal, que nace de T11. Este es el nervio subcostal, que es T12. Luego tendríamos, por ejemplo, acá el ilipogástrico, mirenlo. El ilipogástrico es L1, plexo lumbar. El nervio subcostal, por ejemplo, es el mismo ramo ventral de T12. Y los nervios cutáneos abdominales serían los ramos ventrales de T11, T10. El dermatoma es la relación entre un área sensitiva de piel con un segmento medular. Por ejemplo, si a mí me dicen el dermatoma T10, T10 sería el segmento medular. Y tengo que buscar la relación con el área de piel sensitiva. Por ejemplo, el dermatoma que pasa por el ombligo es el dermatoma de T10. Acabamos de describir el segundo plano. Y miren, aparece la tercera capa. La tercera capa, o sea, el tercer plano, es el plano de la fascia. Y se conoce con el nombre de la fascia fibrosa de scarpa. Es un tipo de fascia profunda del abdomen. ¿Qué diferencia hay entre la fascia de cámper y la de scarpa? Que la de cámper es adiposa. La de scarpa es fibrosa. Y ese sería el tercer plano. Voy al cuarto plano. El cuarto plano se va a llamar el plano músculo aponeurótico. ¿Por qué? Porque en este plano hay músculos y aponeurosis. Quitemos la fascia de scarpa. Listo. Entonces, miren, llegamos al plano músculo aponeurótico. Pero antes de ello, a la línea media del abdomen, o sea, la línea que hay en todo el centro de esta línea, equipo, la vamos a llamar la línea alba o línea blanca. La línea media o el plano sagital anterior del abdomen se conoce como la línea alba o blanca. Allí, por ejemplo, está el ombligo. ¿Qué quiero que miren a los lados? Entonces, miren, a cada lado de la línea alba aparecen estos tejidos de color blanquecino, como gris blanco. Todo este tejido, todo este tejido aquí, todo esto, esto es aponeurosis. Una aponeurosis es un tendón, pero es un tendón ancho y delgado. Un músculo tiene una, tiene algo que se llama la porción carnosa y tiene la porción tendinosa, que también se puede llamar aponeurótica. ¿De qué depende? Si el extremo del músculo es estrecho y grueso, se llama tendón propiamente dicho, pero si en el extremo del músculo se abre una hoja ancha y delgada, a eso se le llama una aponeurosis. Y hay un error muy común, decir que aponeurosis y fascia es lo mismo. No, la fascia envuelve al músculo y al tendón. Bien equipo, entonces ahora sí, con eso que les acabo de decir, a cada lado de la línea alba que vemos, aponeurosis y más lateralmente, porción carnosa. Este límite, a cada lado, miren, este límite aquí y acá. Entonces, entre esta línea vertical que separa la porción aponeurótica de la porción carnosa, le vamos a denominar en equipo la línea semilunar, conocida como la línea de Spiegel. ¿Listo? La línea semilunar o la línea de Spiegel. Entonces, la línea semilunar o de Spiegel está lateralmente a la línea alba y separa la porción aponeurótica de la porción carnosa de los músculos del abdomen. Vamos ahora a mirar lo siguiente. Me voy a centrar en la porción carnosa. Entonces, vamos a mirar tres músculos equipo y arranquemos con este músculo. Entonces, el músculo oblicuo externo del abdomen. Este es del lado derecho y acá el músculo oblicuo externo del abdomen del lado izquierdo del músculo oblicuo externo. ¿Listo? Voy a retirarlo. ¿Y esta qué sería? Pues la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aquí el músculo oblicuo externo del abdomen y medialmente la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Pero eso lo estudiamos ahora. Me voy a centrar en la parte carnosa. Primero el músculo oblicuo externo del abdomen. Miren que es fácil de identificar el equipo porque las fibras del oblicuo externo, miren ustedes, que todas se dirigen en sentido inferior. O sea, miren, todas las fibras del oblicuo externo se dirigen hacia abajo. Lo retiro y profundo al oblicuo externo en esta misma parte carnosa que es la lateral del plano músculo aponeurótico. Me aparece este músculo. El músculo oblicuo interno del abdomen. El músculo oblicuo externo cubre al oblicuo interno. Miren ustedes que el oblicuo interno es también fácil de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el oblicuo interno tiene tres tipos de fibras. El oblicuo interno tiene fibras ascendentes, tiene fibras horizontales y tiene fibras descendentes. El oblicuo externo, todas eran descendentes. Las del oblicuo interno son de tres tipos. Ascendentes, transversas y descendentes. Entonces, donde lo coloquemos, miren, músculo oblicuo interno del abdomen. Músculo oblicuo interno del abdomen. Acá abajo, músculo oblicuo interno del abdomen. El del lado derecho y el del lado izquierdo. Lo voy a retirar equipo. Listo, y retirando el músculo oblicuo interno del abdomen, aparece el músculo transverso del abdomen, el más profundo. Y este es fácil, porque las fibras del transverso son todas horizontales. Músculo transverso del abdomen del lado derecho. Músculo transverso del abdomen del lado izquierdo. Listo, entonces, esta es equipo, la parte lateral del abdomen. Entonces, en la parte lateral del abdomen, que es la parte carnal, nos encontramos de superficial a profundo. Músculo oblicuo externo del abdomen. Si retiro, ese cubre el músculo oblicuo interno del abdomen. Y ese cubre luego más profundo el músculo transverso del abdomen. Esto es anterior. Anterior. Claro, acá está la columna que es posterior, la vértebra. Equipo, esa línea que acabo de trazar ahí, ¿cómo se llamaría esta línea negra? La línea alba, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la línea alba. Entonces, coloquemosle ahí, la línea alba. Ahora, equipo, miren aquí, todo esto acá, equipo, todo esto sería la porción carnosa. Y miren, todo esto acá en azul, la porción aponeurótica, perdón, la porción aponeurótica. Entonces, equipo, ¿cómo se llama esta línea? ¿Qué separa la aponeurótica de la carnosa? Semilunar. Semilunar de Spiegel. Muy bien, la línea semilunar de Spiegel. Y quiero que nos centremos primero en la porción carnosa, vamos por partes. Entonces, miren, en la porción carnosa hay tres músculos, de superficial a profundo, oblico externo del abdomen, el de la mitad, oblico interno del abdomen, y el más profundo, el músculo transverso del abdomen. Esa es la porción carnosa de este plano músculo aponeurótico. Ahora, voy a describir lo que hay entre la línea alba y la línea semilunar, que sería el plano aponeurótico. Vimos el plano carnoso, o la parte carnosa del plano músculo aponeurótico. Vamos a ver la parte aponeurótica del plano músculo aponeurótico, que es el cuarto plano. Y voy a utilizar esta misma diapositiva. Miren acá lo siguiente equipo. Como tenemos tres músculos en la parte carnosa, el oblico externo, el oblico interno y el transverso, ¿qué esperaríamos? Por cada músculo, una aponeurosis. Pero en realidad, los músculos son tres, pero ojo, la aponeurosis son tres o cuatro. ¿De qué depende que sean tres o qué depende que sean cuatro? Su atención, por favor. Voy a salirme otra vez al Adam. Miren lo que les voy a mostrar. Cinco centímetros por debajo del ombligo. ¿La línea arcuada o línea de Douglas? Equipo, de acuerdo a lo que ven en esa imagen, ¿la línea arcuada o de Douglas es superficial o es profunda? Profunda. Es muy profunda. Pónganle cuidado lo que les voy a decir, equipo, lo que les quiero decir. Por encima de la línea arcuada, por encima de la línea arcuada, vamos a tener cuatro aponeurosis. Por debajo de la línea arcuada, vamos a tener tres aponeurosis. Entonces, siempre, ojo, por encima. Por encima de la línea arcuada, cuatro aponeurosis. Por debajo de la línea arcuada, tres aponeurosis. Lo que están viendo ustedes por arriba, este esquema aquí, sería por encima de la línea arcuada. Y acá sería el dibujo B, sería por debajo de la línea arqueada. Entre la línea alba y la línea semilunar, a cada lado aparece un músculo, que se llama el músculo recto abdominal. Y lo voy a señalar aquí. Hay músculo recto abdominal al lado derecho, hay músculo recto abdominal al lado izquierdo. Los dos músculos rectos abdominales. ¿Qué pasa por encima de la línea arcuada de Douglas? Lo que aparece en azul son las aponeurosis. Si estamos de acuerdo, este es el músculo oblicuo externo. Este es el músculo oblicuo interno y este es el músculo transverso. Igual acá, el músculo oblicuo externo, el interno y el transverso abdominal. Miren arriba, por encima de la línea arcuada, quiero que miren ustedes cómo el recto abdominal está envuelto por la aponeurosis. O sea, la aponeurosis le están formando un estuche. Una vaina es una envoltura, es un estuche. Entonces, existe algo que se llama vaina del músculo recto abdominal. Esta es, esta envoltura se llama la vaina del músculo recto abdominal. O sea que la vaina del músculo recto abdominal está formada por aponeurosis. Pero miren, por debajo de la línea arqueada no hay vaina, porque miren que las aponeurosis ya no le están envolviendo. Todas se van por delante. ¿Cómo se llamaría esta aponeurosis? Donde está la flecha negra. ¿Aponeurosis de quién? Del oblicuo externo. Muy bien. Entonces, en azul está la aponeurosis del oblicuo externo. Ahora, voy a cambiar el color y la voy a colocar en rojo. ¿Esta cuál sería, equipo? ¿La de la mitad? La aponeurosis. La del oblicuo interno. La del oblicuo interno. Muy bien. Y quiero que miren algo. Miren cómo la aponeurosis del oblicuo interno se desdobla o se divide en dos. Una hoja se va por delante del recto del abdomen y otra hoja se va por detrás del recto del abdomen. Voy a seguir y ahora amplio. Voy a cambiar el color. Le voy a colocar verde. Y equipo, ¿esto qué sería? La del color verde. Del transverso. Perfecto. Por eso yo les decía, equipo, que por encima de la línea arcuada son cuatro aponeurosis. Aquí están las cuatro. La aponeurosis del músculo en oblicuo externo. La anterior del oblicuo interno. La aponeurosis posterior del oblicuo interno. Y la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Aquí, donde estoy señalando, ¿quiénes se fusionaron? La aponeurosis. La aponeurosis. ¿De quién? Del oblicuo externo y del interno. ¿Pero qué parte del interno? Anterior. Eso. Aquí está fusionada la aponeurosis del músculo oblicuo externo con la anterior del músculo oblicuo interno. Y esto se conoce con el nombre de lámina. También se puede llamar hoja anterior de la vaina del músculo recto abdominal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se fue? Entonces, miren, recuerden, el músculo recto abdominal está envuelto en una vaina. Este es el músculo recto abdominal. Y esa vaina o esa envoltura tiene dos hojas. Tiene una hoja o lámina anterior que se forma por la fusión de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen con la anterior del músculo oblicuo interno del abdomen. Entonces, ahora sí, como dijeron los caballeros del zodíaco antes de morir, caballeros, los dejo en sus manos. Así le dijo Shure Capricornio al dragón. Entonces, ¿cómo se llama esto? Sería como la porción de la aponeurosis posterior del interno con la aponeurosis del transverso. Están fusionadas. ¿Y cómo le llamarías a eso, poderoso? Siguiendo la concordancia con lo de adelante. La lámina posterior de la vaina del músculo recto abdominal. El músculo recto abdominal está envuelto en una vaina que se llama la vaina del músculo recto abdominal. Y esta vaina tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Las dos hojas son aponeuróticas. La hoja anterior de la vaina del músculo recto abdominal es el resultado de la fusión de la aponeurosis del oblicuo externo con la lámina anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Y la hoja posterior de la vaina del músculo recto abdominal es el resultado de la fusión de la lámina posterior de la aponeurosis del oblicuo interno con la aponeurosis del músculo transverso abdominal. Ustedes ven que por debajo de la línea arcuada, aquí están las tres aponeurosis. Ya no son cuatro. Por encima de la línea arcuada eran cuatro. Ya por debajo son tres. ¿Por qué son tres? Porque miren aquí, la aponeurosis del oblicuo interno ya no se bifurca, sino que es una sola. La aponeurosis del oblicuo interno solo se bifurca por encima de la línea arcuada. Entonces, ¿qué es lo que están viendo ustedes aquí? ¿Qué les estaría señalando yo aquí, equipo? ¿Qué señalaría la flecha verde? ¿Qué sería la flecha verde? ¿El oblicuo externo? Muy bien. Y quiero que miren ahora la flecha azul. Se fusionaron la aponeurosis del oblicuo interno y del transverso. Perfecto. Y a esto se le conoce con el nombre de la os inguinal. También se le puede llamar el tendón conjunto. La os inguinal o el tendón conjunto, entonces, es la fusión de la aponeurosis de los músculos. Equipo. Oblicuo interno y transverso abdominal. Pero por debajo de la línea arcuada. Y todo esto se coloca por delante del recto. O sea que por detrás del recto del abdomen no queda ninguna aponeurosis. Todo esto sería la hoja anterior de la vaina del recto del abdomen. Donde hay aponeurosis del oblicuo externo. Y si yo quito profundo, esta sería la aponeurosis del oblicuo interno, pero la lámina anterior. Retiro. Y voy a ver entonces el músculo recto del abdomen. Miren que estos espacios entre el recto del abdomen se llaman intersecciones tendinosas. El recto del abdomen. Retiro el recto del abdomen. Y miren por detrás. Esta sería la hoja posterior de la vaina del recto que llega hasta dónde. Hasta la línea arcuada o de Douglas. Ya por debajo ya no encontramos vaina del recto, sino que encontramos os inguinal. Voy a retirar todo de su equipo entonces. Entonces, el quinto plano, miren, este es el quinto plano. La fascia transversal o fascia transversalis. Entonces, quinto plano. La fascia transversal o transversalis que es muy delgadita. Miren que la fascia transversalis está atravesada por esta arteria. La arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior nace de la arteria ilíaca externa. O sea, que esta arteria epigástrica inferior es profunda. La fascia transversalis o fascia transversal. Retiro la fascia transversalis o fascia transversal. Entonces, y encuentro el sexto plano. Peritoneo parietal. Entonces, planos de la pared abdominal. Entonces, equipo. Primer plano, piel. Segundo plano, grasa de camper. Tercer plano, fascia de escarpa. En cuarto plano, el plano músculo aponeurótico. Que lateralmente es carnoso y medialmente es aponeurótico y muscular. Quinto plano, fascia transversal. Sexto plano, peritoneo parietal. Esto que estoy representando en forma de un óvalo aquí equipo. Este sería el testículo. El testículo se origina donde tenemos la glándula suprarrenal. O sea, que cuando el testículo se formó, se forma dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué hace el testículo? Él baja. Miren aquí la pared abdominal. Miren aquí equipo. Esto sería oblicuo externo. Esto es oblicuo interno. Esto es transverso. En color verde. Fascia transversalis. Y miren acá en color como gris. El peritoneo parietal. Ya que en azul clarito, pues estaría la piel con sus planos adiposo y fibroso. ¿Qué hace el testículo? Excava. O sea, hace un túnel. El testículo hace un túnel en la pared abdominal para llegar al escroto, que es donde nosotros los hombres tenemos posicionado el testículo. Esa excavación que le hace el testículo a la pared abdominal se conoce con el nombre del canal inguinal o conducto inguinal. ¿Qué entendieron equipo por el canal inguinal o conducto inguinal en el hombre? ¿Qué es el canal inguinal? El túnel por el cual el testículo pasa hacia el escroto. Perfecto. Es el túnel, el canal o el conducto. ¿En dónde? En la pared abdominal. Es un conducto o canal en la pared abdominal excavado por la salida del testículo para llegar al escroto. Muy bien. ¿Y el conducto queda hecho, profe? Se queda toda la vida. Claro. Por eso, poderoso, es que por aquí se pueden salir los intestinos y esas serían las hernias. Mira acá, poderoso. Entonces, mira, el testículo descendido en el escroto y mira acá el canal inguinal para que nos orientemos equipo. Venga, yo corro esta vaina que la detesto ahí. Eso. Entonces, miren, aquí equipo el peritoneo parietal. Tenemos en verde la fascia transversalis. Aquí tenemos el músculo transverso del abdomen. Miren, el transverso. Aquí tenemos el oblicuo interno y esta sería la aponeurosis del oblicuo externo que es más grande. Entonces, miren aquí equipo, el canal inguinal por donde pasa el testículo en nosotros, los hombres. Entonces, ¿listo? En la mujer también hay canal inguinal. Aponeurosis del oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, en verde la fascia transversalis y aquí encafe el peritoneo. Esto es grasita profunda. En la mujer también hay un canal inguinal más corto. ¿Y quién forma el canal inguinal en la mujer? Esta estructura que se conoce con el nombre del ligamento redondo del útero. ¿Listo? El ligamento. Entonces, en el hombre el canal inguinal lo formó el descenso del testículo y en la mujer el ligamento redondo del útero. Entonces, recuerden, ¿cuál es el riesgo del canal inguinal? Pues que queda comunicando la cavidad abdominal con el exterior y por ahí pueden generarse hernias. Ese es el gran lío. ¿Listo? Miren aquí el útero y el ligamento redondo pasando por el canal o por el conducto inguinal. Miren aquí. Este sería el anillo inguinal superficial, este hueco. A ver, esta es la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces, miren que la aponeurosis del oblicuo externo tiene esta abertura. Esta abertura se conoce con el nombre de anillo inguinal superficial. Esta es la salida del canal inguinal. O sea que por aquí salió el testículo y bajó al escroto. O por aquí salió el ligamento redondo del útero y llegó al labio mayor. Pero si hay una hernia, el pedazo intestino se puede salir por aquí por el anillo inguinal superficial. Es el orificio de salida del canal inguinal. Bueno, que sean felices equipo. Nos vemos entonces.